Ayer se entregó Marcelo Coraza y volvió a quedar detenido. Volvió a quedar detenido Marcelo Coraza. Ahí están las imágenes en el momento en que él se entrega en la oficina de trata de personas. Casi un mes y medio después de haber recuperado la libertad, recordemos que Coraza había quedado... Lo habían detenido por primera vez el 20 de marzo, lo liberaron el 4 de abril y después de la resolución de la Cámara de Apelaciones, que dijo, Marcelo Coraza no solamente tiene la imputación de corrupción de menores, sino también de miembro de una asociación ilícita, y esto incrementa el riesgo de fuga porque lo dejan preso o deciden detenerlo porque la justicia cree que Marcelo Coraza se puede fugar. Dice a la policía, vayan y deténganmelo. Cuando les llega la orden a Coraza, Coraza dice, tranquilos, yo voy a ir con mi abogado, con mis familiares y voy a demostrar... Yo creo que lo acompañan, ¿no? Los familiares. Claro, porque en realidad la justicia había mandado una comisión a la casa de él en el Tigre para justamente detenerlo ahí y para evitar el escarnio público y para evitar justamente que se lo viera saliendo de su casa esposado, con buen criterio, su abogado y él tomaron la determinación de entregarse ahí en su pacha al 100. Bueno, pero también es un gesto, ¿no? La familia acompaña. Es un gesto. Pero el gesto, ¿por qué viene? Porque Coraza ahora va a pedir por la causa, ahora le va a pasar a otro juzgado. A uno federal. A uno federal. Y Coraza iba a decir, señores, no hay riesgo de fuga. Fíjense, yo voy con mi familia a entregarme. Voy con mi abogado a entregarme. Yo estoy a derecho, quiero que me investiguen todo lo que me tengan que investigar, pero yo manteniendo mi estado de libertad, porque no voy a interrumpir la investigación y no me voy a fugar. ¿Qué chances tiene Coraza de volver a salir libre? Yo he visto en muchas investigaciones en donde la justicia dice, ok, está derecho, se porta bien, no está tratando de interferir la causa, no está tratando de fugarse, puede seguir en libertad. Tengamos en cuenta que... Tiene posibilidades de volver. Ya fue detenido y fue escarcelado una vez. Pero hay un dato. Ahora fue detenido nuevamente con una acusación más grave y seguramente él va a pedir la escarcelación y veremos qué decide el nuevo juez. Porque acá lo detienen la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la misma Cámara de Apelaciones, que fue quien tomó la determinación de volverlo a detener, porque hay tres detenidos más en esta causa, dice, esta causa tiene que pasar al fuero federal. Entonces hay que ver en el sorteo, el juez que tome la causa, si va a mantener firme esta decisión de la Cámara o como bien dice Gustavo, dice, bueno, el señor Coraza se mantuvo a derecho, no se fugó, se quedó acá, no entorpeció la investigación, puede seguir el proceso, puede seguir imputado, pero en libertad. Para explicar por qué cambia, y ya vamos al informe. Sí, pero una pregunta te puedo hacer. ¿Qué tienen, en qué elementos se tienen en cuenta para pensar que se podría fugar? El elemento que se tiene en cuenta es el siguiente. Como la graduación de la pena ahora es mayor y ellos suponen que Coraza integraba una red, dicen, bueno, teniendo en cuenta que si la justicia lo condena, la pena no va a ser menor a 10 años, nosotros creemos que él puede fugarse. Entonces, queremos que... O sea, que tendrían indicios para comprometerlo. Que los vamos a ver en el informe, Pamela, si querés, lo presentamos y después con Carlitos explicamos cada uno de los detalles que lo volvieron a llevar a Coraza a prisión y que lo complicaron muchísimo más en esta causa. Veamos el informe. Así detuvieron a Marcelo Coraza. Fue detenido por una causa de trata de personas. El archifamoso ganador del primer gran hermano, Marcelo Coraza. ¿Cómo estabas? Bien, bien, mejor, mejor. La verdad que bien, bien. ¿Anímicamente bien? Bueno, cuesta, pero volviendo. No puedo hablar, chicos, perdón. Bien. Perdón. Según el fiscal, podrías volver a prisión. No hay chance. Marcelo Coraza, que está detenido, se entregó en realidad. Bipacha al 1100, allí se entregó en la sede de trata de personas. Marcelo Coraza. La Cámara del Crimen lo procesó como miembro de la asociación ilícita que corrompía menores. Los chats que complicaron a Coraza. Es algo que le llegué a él como reenviado. Sí. Trabajo con chicos que venden contenido, fotos, videos y esas cosas. Tengo uno de mis chicos que hace encuentros. Aparte de eso. Acá empieza el diálogo entre Coraza y el jugador. No me expongas así. Me mandaron eso a mi WhatsApp. Te reequivocaste. Cualquiera que decís estas cosas, loco, no sé ni de qué hablas. Es una locura. ¿Estás loco? Ni sé de qué hablan. Posta. Quizás te saca de mentira, ¿verdad? ¿Cómo pensás que puedo hacer algo así? Me haces re mal. Tiene miedo este joven de que haya sido Coraza el que lo entregó y lo ofreció a una situación donde supuestamente intentaban prostituirlo. El fiscal Patricio Lugones está convencido de que Marcelo Coraza forma parte de la banda del millonero. Pero recordemos que el juez le dictó una falta de mérito. Hoy fue liberado de la cárcel de Ezeiza, Marcelo Coraza. Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo, simplemente, ¿cómo estás? Y la pasé muy mal. Soy inocente. Está claro que soy inocente. El fiscal apela esa situación. Los camaristas López y Pinto de la Sala Quinta de la Cámara del Crimen dan por acreditado en esta instancia del proceso penal que Marcelo Coraza integró una asociación ilícita destinada a reclutar menores vulnerables para abusarlos sexualmente y comercializar a esos menores en un mercado de delincuentes sexuales. ¿Por eso se entregó? Yo creo que se entregó porque no le quedaba otra alternativa a este Marcelo. Quiero la captura. Un informe bastante completo. ¿Qué es lo que termina de comprometer a Marcelo Coraza? A ver, lo que termina de comprometer básicamente a Coraza es su teléfono porque él estaba acusado por tres hechos. El juez en primera instancia solamente reconoce uno de esos tres hechos. En ese hecho que reconoce y que Coraza reconoce también, él dice, esto que están diciendo es verdad. Esto ocurrió. Esto ocurrió. ¿Cuál era el hecho? Tener un menor en un auto y él hace exhibiciones obscenas adelante de un menor de 13 años. Todo lo otro es mentira, dice Coraza. Y el juez dijo, todo lo otro yo no lo tengo acreditado. Con lo cual, a Coraza solo lo voy a juzgar por exhibiciones obscenas y corrupción de menores que tiene una pena menor, no por asociación ilícita, y lo dejo afuera. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando a Coraza lo allanan, le sacan sus dispositivos electrónicos. Entre ellos, los dos teléfonos que tenía. Y en uno de esos teléfonos aparece, señor director, si me puede poner nuevamente. Acá está. Estos WhatsApp. ¿En dónde? Dice reenviado. Sí. Sí. En el primero, él dice, yo trabajo con chicos que venden... Él reenvía a uno que dice, trabajo con chicos que venden contenidos, fotos, videos y esas cosas. Tengo uno de mis chicos que hace encuentros aparte de eso. Pero, recordemos, la primera parte, que es que venden contenidos, fotos, videos y esas cosas, podría englobarse en lo que sería una pornografía digital. La segunda parte, tengo uno de mis chicos que hace encuentros. Aparte de eso, es decididamente una cuestión que podría, si son menores, incluirse en el abuso sexo. Pero aparentemente... Si son menores. Claro. Exacto. ¿Qué es lo que va a decir Coraza? Exacto. Pediten eso, eso no es mío. Pero... Eso no es mío, eso lo mandaron... Claro, porque es reenviado. Es reenviado. Claro. Exacto. Igual ahí no marca ninguna edad. O sea, porque dice chicos que... ¿Y qué sabe si es de...? Ojalá que no. 13, 14, pero puede ser un chico de 18 años. Puede ser. Lo que pasa es que en la causa, la organización trabajaba con chicos... Con menores. ...de 11 años. Claro. Lo que está probado es que hay 14 casos de la causa en general que tenían chicos entre... Oh, a ver si entendemos. Claro, niños. 11 años. Sí, no, es un espanto. 11 años hasta 16. No aparece mayor. Ese mensaje anterior es lo que se tiene que investigar. Sí, lo que pasa. La edad de las personas, de su contenido y el contenido mismo donde dice... Bueno, perdón, en el anterior, donde habla videos, fotos... Se supone que está hablando con un jugador de fútbol del Club Temperley. El fiscal Lugones hace una presentación hace unos días ante el juez, volviéndole a pedir justamente la detención de Coraza en base a todo esto. Claro. Pero esto es lo que se debería comprobar, la edad de los actores y el contenido de los videos y fotos. Digo, porque hoy hay plataformas que tienen este contenido. Sí. La gente lo consume y... Yo trabajo con chicos, dice. No es tan prohibido. No habla de una edad. No, lo que pasa, Paulo, es que... No, pero no. Tiene un antecedente previo. Tiene un antecedente previo. Está más que claro que si son menores tienen que estar presos. Lo que pasa es que tiene un antecedente previo que refuerza la idea del fiscal y de los jueces. Es decir, che, nosotros ya tenemos comprobado que vino un menor y denunció que estuvo en un auto con él en la Costanera Sur con exhibiciones obscenas. Tengo un testigo de esa situación que dice, es cierto, el señor Coraza estuvo con un amigo mío y mi amigo en ese momento tenía 13 años. Bueno, pero... Y además tiene dos denuncias más. Yo, ¿cómo se lo probás? Niños de 13 años. Claro, este es el tema. El tipo te va a defender. No. Tienen que citar. Tienen que citar a estos chicos. Claro. Por eso, poneme el próximo, por favor, el próximo WhatsApp. En el próximo WhatsApp dice, no me pongas así, me mandaron eso a mí por WhatsApp. Te re equivocaste, no sé quién es, pero vos sos el único que voy así a tu casa y todo. Mandaste mensaje, haces lo que quieras, pero no digas mi nombre completo, donde juegues todo. Este es un mensaje, nosotros no estamos poniendo el nombre, de alguien que se lo envía a Coraza. Diciéndole a Coraza, a ver, se los paso en limpio, diciéndole a Coraza, che, me están llegando ofrecimientos de, básicamente, de corrupción de menores, de abuso sexual, de todo lo que se dice en la causa. Te re equivocaste. Y él cree que el contacto, para que llegaran a él, se los dio Marcelo Coraza. Claro, porque dice, vos sos el único que voy así a tu casa y todo. Marcelo Coraza, ¿qué hace? Le niega por completo esta situación en la respuesta que le hacen. Hace lo que quiera, no digas mi nombre completo, donde juego y todo. Este es el jugador. Esto es el jugador. Por mi imagen, me siento re mal. Y ahora va a responder Coraza, señor director, por favor. Este que vemos ahora, el próximo, ¿este? Claro. Coraza niega la situación. Coraza dice, cualquiera que decís estas cosas, loco, no sé ni de qué hablas, es una locura, estás loca, ni sé de qué hablan, posta. Le dice, quizás te saca de mentira, a ver, que puedo hacer algo así. Cuando dice, ¿cómo puedo pensar que haces algo así? Es, ¿cómo pensás que yo le voy a entregar tu teléfono a otra gente? A ver, en estos diálogos entre Coraza y la otra persona, que no tenemos la edad, lo que se da es una presunta relación de que entre ellos sí existe algún tipo de... Eso deja entrever el mensaje. Eso deja entrever el mensaje. ¿Qué es lo que va a hacer el juez, el nuevo juez? Bueno, van a tener que llamar a declarar a la persona con la cual Coraza tenía este tipo de intercambio. Nosotros no tenemos el nombre, pero sí lo tiene la justicia. Claro, va en la gente.